¿Te ha preguntado cómo, por qué y para qué es necesario lavar el arroz? Si no lo sabes, aquí te explico. Vamos. Hola, y empezamos con el video. Y empezamos en la sesión de por qué debemos lavar el arroz. Se podría decir que el arroz debemos lavarlo, ya que el arroz pasa por varios procesos de tratado antes de ser apto para el consumo. Procesos como cuáles son el descacarillado, clasificación, selección, pulido y blanqueado. Pero procesos que liberan del mismo arroz, ya sea por la frisión, por los choques y estar en contacto uno con otro, libera, se podría decir, una harina del mismo arroz que se ve reflejado en almidón. Entonces, al momento de nosotros cocer o cocinar ese arroz, el arroz está compuesto en el exterior por una gran cantidad de almidón que se libera en la cocción. Eso podría provocar que nuestro arroz nos quede más pastoso, pegajoso o apastado, dependiendo de donde nos estés mirando. Si has llegado a esta parte del video, es porque te ha interesado. Recuerda, apoya nuestro contenido, no olvides suscribirte, danos un dedito arriba y coméntanos qué tal el contenido. Seguimos. Y ahora nos vamos al punto número 2. ¿Para qué lavar el arroz? Bueno, yo diría que eso va a depender cuál sería el fin que vayamos a utilizar el arroz o en qué plato lo vayamos a utilizar, ya que el no lavarlo, sí lavarlo o lavarlo de más veces podría afectar en la preparación de ese tipo de plato. Platos que yo sí recomiendo lavar el arroz, sería en nuestro país, República Dominicana, para hacer arroz blanco, ya que si el arroz no se lava de dos a tres veces, se podría decir, entonces el arroz te podría quedar más pastoso. Por la razón, el arroz tiene una gran parte de almidón en la parte exterior y eso se liberaría cuando empiece la cocción y te podría quedar pastoso, ya que le liberaría almidón de la parte exterior y de la parte interior. Otra opción que yo recomiendo lavarlo muy bien, sería hacer para hacer, perdón, arroz frito o arroz chino, ya que el arroz frito debe de quedar un arroz muy punto, que yo no recomiendo lavar el arroz o por lo menos lavar solo una sola vez, sería para hacer el postre muy conocido, arroz con leche, para hacer paella y o para hacer asopado. ¿Por qué en esos puntos no recomiendo lavar el arroz? Ya que estos platos deben de quedar un poco cremosos, entonces el almidón que tiene el arroz en exterior va a corroborar mucho de que esos platos queden como una cremosidad, ejemplo, como si fuera el risotto o popularmente el arroz con leche. De igual forma, para la paella, dependiendo del tipo de arroz y lugar, no recomiendo lavarlo. Seguimos acá, platos que yo recomiendo lavar el arroz una sola vez. Eso va en un resultado que al lavarlo una sola vez, como podrán observar, agregamos agua. Miren como el agua, solo con agregarla sin agitarla, empieza a ponerse blanquecina. Le damos una pequeña agitada y ahí liberamos una mínima parte de almidón de la parte exterior del arroz. Entonces, para hacer arroz con leche, risotto o paella, yo recomiendo darle una sola lavada al arroz. Vamos a retirar esta agua. Cuando estén retirando esa primera agua, podrán observar, mierda, hay que esperar que arranque la planta. Otra vez llegó. Entonces, seguimos acá. Ya dando la segunda lavada, agregamos agua nuevamente. Pueden observar, se torna blanquecino instantáneamente. Entonces, esta sería la forma correcta que yo recomiendo para lavar el arroz. Solo agitar, rozando suavemente. Ya que si estrujamos o maltratamos mucho los granos, el arroz podría empezar a quebrajarse. Y cuando empecemos a cocinarlo, el arroz quedaría muy en trozos o se nos quedaría pastoso. Otro punto para tener en cuenta es que para lavar el arroz, ya debemos de tener el agua donde lo vamos a cocinar lista para agregarlo. No podemos empezar a lavar el arroz poniendo el agua a cocinar en la estufa, ya que el arroz debemos echarlo con el agua caliente. Y si empezamos a lavar, una vez prendemos el agua, el arroz se nos dañaría o nos quedaría muy pastoso, ya que se humedecería mucho. Y bueno comunidad, ya hemos llegado al fin de este contenido. Coméntame qué tal o qué tan útil ha sido este contenido para ti. Recuerda, apóyanos, suscríbete, danos un dedito arriba y coméntanos qué tal ha sido este contenido para ti. Yo soy José, tu compañero de la cocina. Nos vemos en otra entrega. Chao, chao.